Pásame Pésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Pésame Como si el mundo se acabara después Pésame Y beso a beso podes llevarle Pésame Si no sé Por qué quiere el corazón Pésame 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 Sigo tu voz y esta vez Siempre contigo, mi amor Bésame, todo segundo se comará después Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti ¿Por qué tu corazón? Bésame Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Bésame, y nuestro beso por el cielo a ti Cristian, Jorge, Damien, e Isaías Nuevamente los aplausos bien grandes para ellos Y la hermosa quinceañera Muchísimas gracias, gracias por sus aplausos